Bienvenidos al curso Beneficiado Húmedo del Café, mi nombre es Melisa Anin Pacheco y en este video aprenderemos un poco sobre el proceso de secado del café. El secado del café es un proceso tan importante como los procesos anteriores dentro del proceso de beneficiado húmedo. Si el proceso de secado no se realiza correctamente podemos ocasionar hasta el 70% de los daños en calidad en la taza del café. El proceso de secado del café consiste en reducir la humedad del café a la salida del canal de correteo o canal de clasificación del 50 al 55% a un 10 al 12%. Esto es en preparación para poder almacenar el café y prepararlo para los siguientes pasos que consisten en la comercialización. Los compradores internacionales dan mayor preferencia al café secado al sol, el cual puede secarse en patios de cemento, sobre mesas de maia metálica o en secadoras solares. También existen secadores industriales que generan calor y cuentan con cilindros rotatorios para secar el café. Nunca se debe secar el café sobre el suelo o sobre carreteras asfaltadas porque el grano absorbe el olor de esta y baja la calidad del mismo. Los patios de cemento no deben tener grietas porque ahí hay suelo, es decir tierra, y el café absorbe el olor. El café lavado se coloca en el patio de cemento y cada vez que la superficie se encuentra seca, se revuelve el grano con la ayuda de una espátula de madera para que los húmedos quedan arriba y puedan secarse al sol. El tiempo de secado depende de la cantidad de días del sol disponible, así como la intensidad de este. En este punto termina la fase húmeda del proceso del beneficiado seco. El grano está listo para pasar a la siguiente fase del proceso, llamada fase seca del proceso de beneficiado húmedo. Durante la siguiente fase del proceso de beneficiado húmedo, el grano de café seguirá su preparación hacia el proceso de comercialización como grano verde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!